Música Es un gusto estar con ustedes a esta hora para llevarles toda la información de Puga y de la región a través de CNS Noticias Mucha atención sin transporte público de pasajeros se encuentra en la comunidad campesina de la zona oriental del municipio Desde este fin de semana la empresa transportadora suspendió la ruta por amenazas La empresa de transporte público Transbuga que presta los servicios para la zona rural del municipio ha indicado que por falta de seguridad suspendió la ruta de los buses a veredas y corregimientos del municipio Al parecer recibieron amenazas por parte de las FARC Obviamente que la columna de las FARC La Lidio Torres ha venido provocando amenazas contra la empresa de transporte Puga que es la que presta el servicio público al sector oriental montañoso de la ciudad El gerente se ha reunido conmigo hemos estado conversando y la verdad que ellos como empresa han tomado la determinación al manifestar que no consideran que tienen garantías en el sector y por eso dejaron de prestar el servicio el fin de semana El secretario de gobierno indicó que el ejército hace presencia en la zona y que las garantías están dadas para que se preste el servicio Yo me sigo reuniendo con él mañana volví y me reúno porque nuestro ejército y la policía la verdad dice que tiene garantizado pues la prestación de servicio en este sector porque obviamente ellos tienen controlada militarmente la zona pero tampoco yo puedo ser ajeno pues a las molestias a las inquietudes que está sintiendo el gerente de la empresa Transbuga y obviamente esto ha estado causando pues un malestar en el campesinado del sector oriental montañoso de la ciudad Durante la presente semana continuarán las reuniones con el personal responsable de la empresa de transportes y el comandante del batallón Palacé de Buga para llegar a acuerdos que normalicen el transporte para la comunidad campesina de Buga Yo hago un llamado a la reflexión porque es que nosotros como gobierno municipal el departamento de la nacional estamos garantizando el derecho constitucional a la protesta nosotros somos defensores de esas protestas nosotros damos los permisos para esas protestas lo que nosotros no podemos permitir y no lo vamos a permitir es que a vida cuenta de esa situación vengan a torpedar los derechos de los demás colombianos como es el tránsito a la libre movilidad a bajar sus productos a transitar libremente por todo el casco urbano y el sector rural del municipio El funcionario indicó que las amenazas de la columna Lirio Torres de las FARC están dirigidas únicamente a la empresa de transporte He tenido conocimiento único y exclusivamente que es con el transporte público del municipio así me lo hizo conocer el gerente así me lo hicieron conocer varios propietarios de vehículos y con ellos estamos tratando el tema vamos a ver cómo nos reunimos con las autoridades militares y de policía para zanjar pues esta situación que se ha presentado vuelvo y repito ya prácticamente por vías de hecho por parte de la columna Lirio Torres de la FARC Los estudiantes también se han visto afectados al no tener en qué trasladarse hasta sus planteles educativos Magaly Restrepo Plaza CNS Noticias Buga Tras sufrir un accidente automovilístico en la vía Buga Tuluá el exfutbolista Freddy Rincón se recupera satisfactoriamente en el hospital San José a donde llegó con varios traumas en su cuerpo Así quedó la camioneta del exfutbolista Freddy Rincón tras el accidente que sufrió cuando se movilizaba el sábado en la tarde por la vía Buga Tuluá El exjugador fue trasladado por miembros de la defensa civil hasta el hospital San José de Buga donde fue intervenido quirúrgicamente El paciente fue llevado a cirugía para una reducción cerrada de luxación del hombro izquierdo y una rafia del tendón extensor del quinto dedo del pie derecho Se realizó sutura de una herida en el cuero cabelludo de 18 centímetros con la presencia de un hematoma subcutáneo y valoración de un hundimiento de la tabla externa del cráneo acompañado de una contusión cerebral Tres, no se encontró compromiso pélvico y fractura de hombro las cuales quedan descartadas En la unidad de cuidados intensivos y bajo monitoreo médico permanece Freddy Rincón en ese centro asistencial donde se recupera satisfactoriamente El paciente en ese momento se encuentra en la unidad de cuidados intensivos está estable y bajo vigilancia neurológica continua En horas de la mañana se decide tomar una nueva escanografía cerebral para definir la progresión de la contusión y en ese momento no tenemos situaciones o planes de traslado del paciente hacia otra institución Freddy Rincón perdió el control del vehículo y el volcamiento se produjo al parecer por exceso de velocidad sumado a las condiciones de la vía que estaba húmeda Las autoridades investigan las causas del accidente El exjugador de la selección Colombia fue visitado por su amigo y colega Faustino Asprilla este domingo Lina Isabel Barraza CNS Noticias Buga Una mujer murió al ser arrollada por un bus en la doble calzada Buga Tuluá en el sector de Palo Blanco La víctima se movilizaba en una moto como parrillera En este sitio de la doble calzada Buga Tuluá a la altura del barrio Palo Blanco se registró hacia el mediodía del domingo un accidente de tránsito entre una motocicleta y un bus que dejó como saldo una persona muerta La víctima fue identificada como Lorena Sierra quien iba como parrillera en la motocicleta Al parecer el bus golpeó la parte trasera de la moto expulsando a la mujer y después el mismo vehículo le pasó por encima ocasionándole la muerte inmediatamente El conductor de la moto salió lezo del accidente El bus involucrado en el hecho venía de la costa atlántica de una excursión Lina Isabel Barraza CNS Noticias Buga Los medios de comunicación local es la alcaldía de Buga y el centro comercial Buga Plaza promueven la campaña Únete a nuestros sueños Provivienda para los niños Nicolás y Dubán Cruz que sufren de distrofia muscular y quienes junto con su mamá aspiran a cumplir el sueño de tener casa propia A través de la rifa de una moto último modelo se pretende recaudar fondos para esta noble causa Las boletas las consiguen en el centro comercial Buga Plaza Es momento de nuestra primera pausa para comerciales y en instantes regresamos con más información Evanistería Lozano Arte a su medida Elegancia Respando y tradición Producimos muebles con los estándares más altos de calidad Con muebles de Evanistería Lozano se logran ambientes confortables con mucho estilo Artículos decorativos para el hogar Distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos Visite nuestra sala de exhibición Evanistería Lozano en Buga Disfruta de un espectacular descanso en compañía de tus familiares y amigos en un ambiente campestre Finca San Antonio Contamos con servicio de hospedaje alimentación piscina jacuzzi Atendemos eventos empresariales y pasadillas para grupos Ven y disfruta de tarifas especiales para colegios y universidades Sanjonondo Buga Callejón 4 Antigua Ramada Info 318 816 9045 Créditos es guerra El verdadero almacén de los pensionados ahora con nueva sede Carrera 11 961 Sigue ofreciendo lo mejor para su hogar con los mejores desprecios y facilidades de pago Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social FOPEP Ministerio de Defensa Policía Fiduciaria Previsora Pensionados y activos de la Alcaldía Municipal Créditos es guerra Nueva sede propia Carrera 11 961 Teléfono 236 8420 en Buga Unete a nuestros sueños Adquiera el bono solidario Provivienda para los dos hermanitos que padecen distrofia muscular En Buga Plaza Calzapiés Vitalodontología y medios de comunicación Ayudémoslos a cumplir su sueño de tener una casa Adquiera el bono por 20 mil pesos y participe en la rifa el 18 de septiembre de una moto Auteco Kinko 125 Hoy por ti Mañana por mí En Buga Destino Espiritual de América está Hotel Sebastián Real Cómodas habitaciones múltiples y de pareja Zona Wi-Fi Parcadero gratis y servicio de restaurante en convenio Recibimos todas las tarjetas de crédito Hotel Sebastián Real en Buga Un verdadero descanso con todas las comodidades Carrera 17 número 413 Ahora puedes tener lo que quieras para tu hogar Es fácil Financia sin cuota inicial sin codeudor y hasta 60 meses de plazo Llámanos ya 418-7333 Con Brilla es muy fácil Con Brilla sí lo puedes tener Brilla De Gases de Occidente Vigilado Superservicios Pugueño El agua que se consume en sus hogares proviene de los bosques que existen en las montañas que rodean a nuestro río Guadalajara Estos bosques regulan el agua en épocas de sequía y la retienen cuando llegan a lluvias Protege los bosques y siéntete orgulloso El río Guadalajara nos da vida ¿Y tú? ¿Qué haces por él? Y no lo olvides Cuéntale a todos la importancia que tienen los bosques para nuestro río Es una campaña de aguas de Buga y la alcaldía municipal John Haru Suárez Vargas Alcalde Buga para vivir mejor En aguas fuente de vida En aguas de Buga S.A. ESP Somos responsables con la vida Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua Aguas de Buga Vigilados Superservicios Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial Blanqueamiento dental Diseño de sonrisa Prótesis 2x1 Todas las especialidades Profesionales altamente calificados Atención para niños y adultos mayores Valoración gratis Vuelve a sonreír con confianza Vital Odontología Estética Integral Calle Cesta Nº 1636 Teléfono 238 8520 Vital Odontología Estética Integral Calle Cesta Nº 1636 Pide ya tu cita al 238 8520 Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga Juriscop Cootra Embuga y Copserviandina Aguas de vida y sanación Ven y conoce las virtudes de nuestro río Guadalajara y deja ir con la corriente tus males y enfermedades porque sus aguas son vertidas de las manos de nuestro Señor para bendecir y sanar a su pueblo Aguas que revisten la fe de todo peregrino que visita nuestra ciudad Aguas cristalinas que vierten las montañas sagradas de nuestro río Guadalajara Un mensaje de la Estancia Don Carlos El Parque de las Aguas Sagradas Vía Alamaltalena Sector de Puente Abadía Embuga El Comité de Ganaderos y Agricultores realiza todos los martes la Subasta Ganadera de Buga en el Coliseo de Ferias Camillo J. Cabal La Subasta es líder en la comercialización de ganado de todas las razas en la región Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana Participe del Martillo desde las 4 de la tarde Compra y venga el mejor ganado en la Subasta Ganadera Invita Comité de Ganaderos y Agricultores de Buga Es un gusto continuar con ustedes Los maestros del país han anunciado que se sumarán al paro nacional A partir del 10 de septiembre se declararán en cese de actividades indefinido La ministra de Educación señaló que no hay razones para que ese sector se declare en paro La Federación Nacional de Educadores FECODE luego de una junta directiva realizada el pasado viernes fijó como hora cero el próximo 10 de septiembre para iniciar el paro nacional indefinido en el país Las razones para el cese de actividades son diversas Entre ellas se encuentran exigencias de mejoras al sistema de salud para el magisterio y su familia el incumplimiento en el pago de las deudas y que se cumplan los acuerdos pactados el 21 de mayo de 2013 Sin embargo la ministra de Educación la semana anterior indicó que no hay razones para el paro Pero yo el llamado que hago a los maestros de Colombia es que no hay ninguna razón para sumarse a estas movilizaciones porque el cumplimiento de los acuerdos ha sido total expedimos también el decreto que establece la prima de servicios 7 días el próximo año y 15 días a partir del año 2015 Este era un clamor de los maestros por más de 20 años La ministra también señaló que la semana anterior fue firmado un decreto por el cual el presidente de la república crea nuevos mecanismos de protección a los maestros que se encuentran amenazados Bueno lo que buscamos nosotros es que no se vaya a interferir la prestación del servicio educativo todas las movilizaciones son válidas las respetamos totalmente lo importante es que por cuenta de las movilizaciones no se hunderen otros derechos y que las manifestaciones se hagan de manera pacífica La funcionaria del gobierno nacional señaló que respeta las movilizaciones pero estas no pueden afectar el derecho a la educación Hay total garantía por supuesto es un derecho constitucional que les asiste lo que si no se puede es alterar la prestación del servicio educativo todos sabemos que de acuerdo con nuestra constitución el derecho a la educación de los niños del país prevalece sobre otros derechos inclusive el derecho a la movilización Según lo planteado por FECODE a partir del 10 de septiembre este gremio se sumará al paro nacional que realizan otros sectores como es el caso del agrario Magali Restrepo Plaza CNS Noticias Buga El milagroso perdió ante el Barranca Bermeja 1 por 6 en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Profesional de Microfútbol la figura del encuentro fue el jugador de la selección Colombia Camilo Gómez quien anotó cuatro goles Con este gol del jugador del Barranca Bermeja Camilo Gómez en el minuto 2 del primer tiempo inició lo que sería el triunfo 6 por 1 del equipo santandereano sobre el milagroso en el coliseo Luis Ignacio Álvarez Ospina en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Profesional de Microfútbol En el minuto 14 una ejecución desde el punto penal de Jarby Arce le dio el empate a los locales pero un minuto más tarde Camilo Gómez anotó el segundo gol para el Barranca Bermeja y así irse al camerino con el triunfo 2 por 1 En el segundo tiempo Camilo Gómez anotó dos tantos más su inspiración su bebé María Camila Mi bebé mi bebé que tiene 15 días de nacida esa es mi motivación y mi esposa pues que están apoyándome desde Bogotá Los cuatro goles para ellos Sí, los cuatro goles para ellos El argentino Cristian Banegas anotó un golazo de media distancia John Pinilla jugador del Barranca de la selección Colombia hizo el análisis del partido Un partido complicado un primer tiempo muy difícil pero el equipo demostró que es un equipo de jerarquía un equipo que tiene posibilidades de ganar el título que lo está ratificando y bueno se suman dos puntos importantes con una gran cantidad de goles a favor eso nos da una comodidad para ir a Barranca a cerrar esta llave sabemos que será un partido difícil pero en casa nos hemos hecho muy fuertes el clima nos ayuda mucho y bueno esperemos poder sacar este resultado adelante y poder clasificar a la semifinal que es el objetivo Con este triunfo del Barranca quedaron a un paso de obtener la clasificación a la semifinal Habíamos propuesto los dos puntos y se consiguieron los muchachos se comportaron como se les exigió y es un equipo que primero tiene muchísima experiencia y los muchachos demostraron que están para seguir avanzando en este torneo Importante los cuatro goles que conseguimos de diferencia los cinco goles y ratificarlo en casa hacer un buen papel y ya ellos tienen que ir a buscar resultados y nosotros más relajados La derrota dejó un sin sabor para los locales que deberán entregar todo en la cancha en el duelo de vuelta Ningún técnico quiere preparar un equipo para que pierda pero pienso que también se puede sacar algo positivo creo que hicimos un excelente primer tiempo donde prácticamente el 80% tuvimos la pelota pero no concretamos las opciones lógicamente ya trascendió la experiencia de los goles mundialistas donde cada acción de gol que tuvieron la concretaron y por eso este marcador tan adultado El próximo juego entre estos dos equipos se disputará el domingo en el Coliseo Luis Castellanos de Barranca Bermeja Lina Isabel Barraza CNS Noticias Buga Los medios de comunicación locales el alcalde de Buga John Harold Suárez y el Centro Comercial Buga Plaza promueven la campaña Únete a Nuestros Sueños prohibienda para los niños Nicolás y Dubán Cruz que sufren de distrofia muscular y quienes junto con su mamá aspiran a cumplir el sueño de tener casa propia A través de la rifa de una moto último modelo se pretende recaudar fondos para esta noble causa Las boletas las consiguen en el Centro Comercial Buga Plaza Hacemos una nueva pausa para Comerciales y ya regresamos con más información Evanistería Lozano arte a su medida elegancia respaldo y tradición producimos muebles con los estándares más altos de calidad con muebles de Evanistería Lozano se logran ambientes confortables con mucho estilo artículos decorativos para el hogar distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos visite nuestra sala de exhibición Evanistería Lozano en Buga Clínica Odontológica Ortoestética tratamos las necesidades en salud oral con compromiso calor humano profesionalismo ética y una gran experiencia unida a la tecnología para ofrecer un servicio de alta calidad rehabilitamos pacientes víctimas de accidente de tránsito por medio del seguro obligatorio de su vehículo SOAT calle Primera número 1684 PBX 236 6767 en la clínica odontológica ortoestética hacemos sonrisas para toda la vida vigile su hogar o negocio desde cualquier parte del mundo a través de internet con Omega soluciones electrónicas kit de seguridad en promoción consta de 4 cámaras día y noche tipo domo de 420 TBI 24 LED VR de 4 canales disco duro de 500 gigas y garantía de un año por defectos de fabricación por tan solo 1.200.000 pesos próximamente sistemas de alarma con monitoreo personal Omega soluciones electrónicas calle séptima 885 teléfono 236 3081 Buga En Aguas Fuente de Vida En Aguas de Buga S.A. ESP Somos responsables con la vida Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua Aguas de Buga S.A. ESP Responsable con la vida Vigilados Super Servicios Prepárense para una expedición como nunca antes Global TV y Discovery Kids te invitan a ver la nueva serie Doki y además podrás ganar geniales premios únete a nuestros sueños adquiera el bono solidario provivienda para los dos hermanitos que padecen distrofia muscular en Buga Plaza Calzapiés Vitalodontología y medios de comunicación ayudémoslos a cumplir su sueño de tener una casa adquiera el bono por 20.000 pesos y participe en la rifa el 18 de septiembre de una moto Auteco Kinko 125 Hoy por ti Mañana por mí Respeto Responsabilidad Amistad Logros Diversión Esfuerzo Consolidan el más importante proyecto Tu vida Liceo de los Andes PUNED Un proyecto educativo de calidad a tu alcance Intensificación en inglés Liceo de los Andes PUNED Nuevamente nivel muy superior Prueba Saber 11 2012 Inscripciones abiertas La más rica La más grande Muchos nos han querido imitar pero como la chuleta del restaurante Don Carlos solo hay una 30 años de calidad y experiencia hablan por sí solos Ven y disfruta de nuestra mega chuleta en compañía de familiares y amigos Restaurante Don Carlos Carrera Octava 854 Teléfono 237-3248 Celular 317-694-7250 Servicio a domicilio Pugueño El agua que se consume en sus hogares proviene de los bosques que existen en las montañas que rodean a nuestro río Guadalajara Estos bosques reculan el agua en épocas de sequía y la retienen cuando llegan a lluvias Protege los bosques y siéntete orgulloso El río Guadalajara nos da vida ¿Y tú? ¿Qué haces por él? ¡Y no lo olvides! Cuéntale a todos la importancia que tienen los bosques para nuestro río Es una campaña de Aguas de Buga y la Alcaldía Municipal John Haru Suárez Vargas Alcalde Buga Para vivir mejor El futuro de la ciudad está al sur Ciudadela del Sur Un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza aire puro y tranquilidad Anímate y haz parte de esta gran familia Informes Carrera 15 784 Teléfono 237 3941 Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Cuando tenga una urgencia busque al especialista Urgencias Eléctricas Electricidad Comercial y Residencial James Arana Electricista Certificado por Del Conte y La Exa Urgencias Eléctricas Calle 12 359 Teléfono 227 1504 Celular 310 437 0750 En Buga Moda Tess Las mejores marcas en pantalones camisas buzos pijamas corbatas billeteras y mucho más Distribuidores autorizados de Calzado Gambinelli y Costa Azul con gran surtido en ropa formal e informal Moda Tess Calle Séptima número 1280 A continuación presentamos el Panorama Nacional Campesinos del Valle arribaron a la ciudad con un pliego de peticiones específicos para el presidente y sus ministros Es uno de los puntos que nosotros tenemos entre pliego de exigencias para nosotros como campesinos que ha sido para nosotros lo importante es la constitución de zonas de reserva campesina donde nuestros territorios porque vemos esto como una opción de las más importantes de nuestros pliegos de exigencias Ya tuvieron comunicación con otras movilizaciones que les han dicho la mesa principal Pues sí hemos estado en comunicación con otros compañeros que hacen parte de las otras organizaciones y nosotros no levantamos el paro hasta no lograr el objetivo que es entregar el pliego de exigencia al Estado y constituir una mesa de interlocución con ellos Ellos se declararon en asamblea permanente esperando apoyo de otras movilizaciones Nosotros nos hemos declarado como lo decíamos hace rato en asamblea permanente y vamos a permanecer aquí hasta esperando que las autoridades pertinentes o las instituciones que le competen los derechos humanos y todo esto nos garanticen por la estadía y aquí estaremos no nos vamos a retirar porque nosotros aquí estamos pacíficamente estamos en un sitio que nos lo prestaron no lo tomamos a la fuerza nos lo prestaron compañeros de los sindicatos de Sintra Cañasucol y no hay problemas no estamos generando problemas a nadie estamos esperando en este momento 600 compañeros que vienen de diferentes municipios de aquí el valle donde ellos se quieren también venir aquí a unir a la causa que nosotros tenemos a los objetivos que tenemos porque ellos también hacen parte de las organizaciones que nosotros representamos para continuar con la movilización que tenemos planteada hacia la ciudad de Cali Al respecto el comandante de la policía de Palmira manifestó que solo se les ha brindado apoyo y seguridad Ellos firmaron un documento en donde se comprometían con la policía nacional de que la policía les brindaba el acompañamiento la seguridad la protección y que ellos iban a pernotar en la ciudad de Palmira y de ahí en el día de hoy iniciaban su retorno a Pradera y Florida en ningún momento lo tenemos secuestrado ni mucho menos simplemente estamos garantizándole la seguridad y el acompañamiento y estamos esperando que evacuen aquí la sede de Sintra Cañazocol Ellos acompañarán la manifestación pero no hace la capital del valle pues se comprometieron a regresar a su ciudad de origen y a nivel del departamento no tienen permiso aseguró el comandante Tengo entendido que Cali tanto el gobernador como el alcalde no les permitieron el ingreso a la ciudad entonces me imagino que no va a ser posible que ingresen a Cali es eso que lo que ellos están tratando de ajustar y acordar con la defensoría del pueblo eso es lo que nos manifestaron esta mañana y estamos esperando que inician su recorrido para brindarles el acompañamiento a Pradera y Florida vuelvo y repito que fue el compromiso que ellos adquirieron en el día de ayer También arribaron a la ciudad los camioneros e hicieron sonar sus cornetas se movilizaron por gran parte del municipio realizaron bloqueos y se unieron al paro nacional que aún no llega a algún acuerdo El gremio de camioneros de la Unión Valle completa hoy dos días de estar en paro dispuestos a seguir así hasta que el gobierno les dé una solución Gracias a Dios nos fue bien estuvimos hasta tardes hasta la una de la mañana aquí sino que el agua y el frío nos hizo ir Una de las cosas que ustedes definitivamente van a hacer es una protesta pacífica nunca se van a exagerar o desmedir en ese aspecto No, no, no nosotros le estamos esperando a la gente que nos colabore para el sancocho para la carne para comprar para hacer el sancocho Y hoy escuchaban las noticias de igual manera Caracol que entrevistaban a un funcionario de las empresas Alberto Aristizabal y ellos arrojaban la uva y las frutas porque se estaban perdiendo o sea ustedes también de cierta manera no se sienten culpables en ese aspecto No, porque nosotros a nosotros eso ya nos sale de la mano porque uno no hace no transportarla a uno ya le sale de la mano porque uno se va y le meten una pedrada y uno queda en el hospital y el patrón consigue otro chofer Habrán más proyectos de vivienda para la ciudad y varias obras de mejoras de espacios públicos y vías además de inversiones en educación y recursos para subsidiar a madres comunitarias del municipio Particularmente pues estamos en la ciudad hemos apoyado en cuatro temas puntuales en el tema de vivienda que hoy se ve una realidad lo hemos hecho también en el tema de infraestructura estamos atentos a que el alcalde priorice dos obras como vía terciarias que queremos hacer en el municipio de Palmira para que los campesinos puedan trasladar sus productos a propósito de lo que está ocurriendo en esa zona rural y pueda comercializar los mismos y para ello es necesario que tenga conectividad con la ciudad que tenga conectividad con Palmira por eso estamos gestionando unos recursos para mejorar las vías terciarias del municipio de Palmira igualmente hemos ayudado en el tema de turismo y hemos colaborado en un tema que era prioritario y que toda la sociedad palmirana sabía que teníamos que articular esfuerzos para que se pudieran disminuir los índices delincuenciales en la ciudad y hoy vemos con complacencia como se registra una disminución en homicidios en Palmira de cerca un 80% acabamos de aprobar cero intereses para becas del ICT para estudiar la carrera universitaria educación superior acabamos de aprobar también 200 becas para los mejores graduandos de pregrado para que puedan haber sus doctorados sus maestrías yo creo que esto es importante sus especializaciones nosotros mejoramos calidad de vida y le damos oportunidad que la gente pueda estudiar en la universidad pública privada o en el exterior y en materia social de bienestar familiar hemos trabajado mucho para las madres comunitarias para que puedan tener un mejor acceso para tener vivienda para que tengan seguridad social para que mejoren su pago su bonificación que a partir del próximo año 2014 ya tienen que estar incluidas dentro de la nómina de bienestar familiar es algo que hemos avanzado para esta gente que siempre han estado al cuidado de los niños y muchas cosas hay muchos temas que hemos trabajado se espera que finalizando el año se hayan hecho mejoras en vías de la zona rural del municipio e inversión en otros aspectos de importancia para la comunidad palmirana bueno puedo decirle a la ciudadanía en general que es un reporte de tranquilidad aquí están las personas pacíficamente como lo hemos hablado con los organizadores ellos están solidarizando con la causa de sus compañeros a nivel país pero de una manera pacífica aquí no hay ningún desorden y se les ha hecho saber que en caso de que haya algún desorden vías de hecho inmediatamente la policía nacional tiene la orden de actuar según el mandato presidencial y el mandato constitucional un detalle es de igual manera que no vayan a cerrar la vía ninguna de las vías no claro que sí particularmente ese es el detalle que no vayan a cerrar ninguna vía principal porque nos toca actuar y de pronto capturar a las personas que intenten llevar a cabo este tipo de situaciones la recomendación final sería invitar a los camioneros a quienes tengan que ver con los paros a no llegar a esas vías ¿no? claro que sí invitamos a todos los ciudadanos de bien de este sector del norte del valle a de pronto no llegar a estas vías de hecho a los señores camioneros todas estas personas que están con con ellos por favor la cordura no llegar a este tipo de situaciones donde tengamos que intervenir la fuerza pública esperamos que siga de una manera pacífica y que no tengamos que actuar de ninguna forma el siguiente es un servicio social del barrio del albergue se extravió este gato de color negro llamado pupi sus amos ofrecen una recompensa a quien lo entregue información al número telefónico 239-030 hasta aquí la presente emisión de cns noticias buga recuerde que ustedes nos pueden ver a través de la página www.bugavision.com y también nos puede seguir a través de nuestra página en facebook cns bugavision hasta una próxima emisión www.bugavision.com www.bugavision.com www.bugavision.com